Buenas noches hermanos, Dios les bendiga ricamente en esta hora, fortaleciendo sus vidas. Vamos a compartir la palabra de Dios, el tema de hoy es Mayor es el que está en nosotros. Y quiero compartir en Segunda de Reyes, vamos a leer hoy, pero en ese tiempo el rey de Siria tenía guerra contra Israel y Eliseo era el profeta, el varón de Dios, que avisaba al rey de Israel todos los ataques que tenía el rey de Siria. O sea, va a venir por el este, va a venir por el norte, va a venir por el oeste y él sabía y le avisaba al rey de Israel. Entonces el rey de Siria dijo, hay alguien entre nosotros que nos traiciona, hay alguien que le está avisando a Israel por dónde vamos a atacar y no podemos hacer ninguna emboscada. Hay que descubrir quién es el que nos traiciona. Pero uno de los allegados del rey le dijo, no, mirá, ¿sabés qué pasa? Allí está un profeta, el profeta Eliseo, el profeta de Dios, que le avisa al rey dónde nosotros vamos a atacar. Y no te podés esconder, aunque vayas a la cámara más secreta que tú tengas, oh rey, él siempre va a saber dónde tú vas a atacar, porque Dios está con ellos, lo declara. Eso es lo que le pasaba al rey de Siria. Tenía un problema, quería atacar y no podía porque había alguien superior que defendía a Israel. Así que es interesante la historia y quiero compartir algunos versículos. Voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Y dice así, y él dijo, ir, mirá dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fueron dicho, he aquí, él está en Dotán. O sea, si él atrapaba a Eliseo, pensaba, ya tengo la solución. Atrapo al que le avisa al rey, entonces ya podemos atacar por donde queremos. Entonces envió al rey allá a gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. O sea, aquel que ayudaba a Eliseo, se levantó a la mañana y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Claro, él vio toda la ciudad sitiada, carros de a caballo, cantidad de ejército para ir a buscar a Eliseo. Él le dijo, Eliseo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo oró para que a su criado le fueran abiertos los ojos y así lo hizo el Señor y ahora puede ver el criado de Eliseo toda esta cantidad de gente que había a caballos y carros de fuego. Y luego que los sirios descendieron, él oró a él, perdón, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que quieras conseguir a esta gente y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino ni esta es la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no lo mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas a Siria a la tierra de Israel. Miren lo que hizo, ¿no? O sea, el creado que no veía la solución, la desesperación, pero Eliseo, con paz, con tranquilidad, le dijo, mirá, mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí empezó a orar y también pudo ver su creado como Dios lo estaba cubriendo. Pero no solo eso, sino que cuando vinieron y atacaron, porque eso no dejaron de venir igual hacia la ciudad, él oró nuevamente por ceguera para que no vean. Y no vieron, porque Jehová los cegó. Entonces los llevó hasta Samaria. Y ahora estaban en Samaria. Estaban, podríamos decir, como carne de cañón. Ahí estaba. Podría ser Israel matarlos, aniquilarlos a todos. Y el rey dice al profeta de Dios, dice, Padre, ¿los mato? Dice, ¿tú los matarías si los hubieras vos conquistado con espada, con arcos? Y ellos no, no lo hubieran hecho. No lo hubieran matado de esa manera si serían cautivos de ellos. Pero entonces, ¿qué le dice Eliseo? Dales de comer. ¿Ves qué interesante, no? Dales de comer, dales de beber, alimentarlos. Y mandalos de vuelta a su ciudad. Nosotros a veces, cuando parece que el enemigo atacara o nos atacan a nosotros, las personas, nosotros a veces queremos venganza. O decimos, bueno, se la buscó. Él dijo, no, dale de comer, dale de beber. Y que vuelvan a su ciudad. Y dice que nunca más atacaron, en ese tiempo, las bandas armadas de Siria. No volvieron a la tierra de Israel. Creo que para nosotros también es una enseñanza. Lo que sucedió con esta historia. El poder de Dios, la gracia de Dios sobre Israel. La gracia de Dios sobre Eliseo, su siervo. Y atento a las oraciones. Ahora, la oración de Eliseo es hermosa a la vez. Porque, ¿cuántas veces podemos tener temor? Porque no sabemos cómo defendernos cuando son mayores los que nosotros vemos. Claro, la mirada del siervo de Eliseo, podríamos decir, una mirada corta o realista, si quieren. Pero Eliseo veía más allá. Tal es así que tenía que dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Para que vea. A veces nosotros también vemos solamente los que nos atacan y no vemos quién nos defiende. No nos damos cuenta quién está con nosotros. Con ellos estaba Dios. Estaba Jehová, el Señor de los ejércitos. Para ayudarle, para colaborar con ellos. Para acompañarlos, para obrar conforme a su poder. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dice en 1 Juan capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Mire, nos da una identidad preciosa que nos tenemos que aferrar. Hijitos, no son de cualquiera. Hijitos, ustedes son, vosotros sois de Dios. Le pertenecés a Dios. Fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios. Fuiste comprado con precio por la sangre de su Hijo Jesús. Entonces nos dice, vosotros sois hijos de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así como Eliseo también dijo. Mayor son los que están con nosotros. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y ya habéis vencido. Eliseo ya estaba viendo la victoria. Todavía no la estaba viendo su servidor, aquel que lo servía. No lo veía. Él solo lo que veía eran los ataques. Eliseo estaba viendo la victoria. Y tuvo la victoria. Y nosotros también tenemos la victoria. Ahora, si solamente enfocamos nuestra vista hacia los problemas, hacia las dificultades, los ataques que podemos tener con las enfermedades, con las situaciones económicas, con la familia, con los problemas de carácter que tenemos. Si solamente vemos eso y no podemos ver a Dios, estamos en un problema. Pero él nos dice, vosotros sois de Dios. Sois sus hijos. Y él está con nosotros. Y es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que en el mundo podríamos decir nosotros, bueno, sabemos que está el príncipe de las tinieblas. Pero en nosotros está el rey de reyes y señor de señores. En nosotros está aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces en nosotros está la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está en nosotros. Está el resplandor de los cielos. Jesús. La luz del mundo. El resplandor de la gloria de Dios. Está con nosotros. Jesús el Señor. A través del Espíritu Santo en nuestra vida. No estamos solos. No estamos huérfanos. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Su presencia está sobre cada uno de nosotros. Y en nosotros. Entonces podemos tener la tranquilidad y la confianza de que somos vencedores en Jesús. Entonces podemos tener la seguridad de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero tenemos que confiar. Confiar en el Señor. Y también saber que sos un hijo de Dios. Y también saber que sos un hijo de Dios. Que no hay duda. Una identidad nueva. Una identidad nueva en Cristo. Somos hijos de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Para que puedas verlo cada día. Más allá de las dificultades que podamos ver que nos están sitiando. Hay alguien que está con vos. Su presencia te acompaña. Su Espíritu Santo reposa sobre vos. Su Espíritu Santo está en tu corazón. Que Dios te bendiga. Amén.